Lo que más me interesa de la ignorancia como ejercicio, y claramente las personas que oran en mi contra son ignorantes y se dejan estimular por apariencias en vez de analizar, es que buscan, en su confesión de multipartes, obedecer solamente si alguien tiene la otra clase de poder, que es el poder de intimidar. O sea que no valoran el poder de la razón, no valoran el poder de la creatividad, no valoran el poder de la experiencia empírica. El poder que valoran es el de la coima, el de la patota, sea la patota mediática, económica, política, o sea, todo el poder que valoran es bélico, en todos los sentidos. O sea, vos podés usar bélicamente un medio de comunicación, vos podés usar bélicamente un sistema jurídico, vos podés usar muchas cosas de forma bélica. El poder que valoran es el poder bélico, es el poder de destrucción, no el poder de creación. Esto es el primer principio que me asombra, no solamente de los partidos políticos, sino de los militantes, porque nos resume que sea izquierda o derecha quien gane, lo que va a ocurrir va a ser un desastre siempre. Es interesante que estoy terminando de educar.